Desde la primera vez que agarró tu cel y mi mensaje vio Desde que te perdonó nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah, todo acabó ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconder tanta maldad? ¿Y quién le explica cómo no dejará a su mujer a la merced de un fucking gaster? ¿Y quién le explica cómo fue que las cosas se dieron? Como dos profesionales nunca nos vieron y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono pero los dedos no le dieron barro en camión y eso te lo creo Asimilando que es el mismo jebo de nuevo y yo en la misma posición Pero ¿Quién le explica mis pretextos y los de ella? ¿A nombre de quién se tomará otra botella? Pero según él, yeah, todo acabó ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconder tanta maldad? ¿Y quién le explica cómo no dejará a su mujer a la merced de un fucking gaster? Desde la primera vez que agarró tu cel y mi mensaje vio Desde que te perdonó nos dieron más ganas de volver a vernos Pero según él, yeah, todo acabó ¿Y quién le explica cómo recupera a su mujer? ¿Y en dónde esconder tanta maldad? ¿Y quién le explica cómo no dejará a su mujer a la merced de un fucking gaster? ¿Y quién le explica cómo no dejará a su mujer?